Ayer empezaron la venta de los boletos para el compromiso de este fin de semana en que disputarán el MLEG y el Deportivo Quevedo en el Estadio Capuel. Mucha afluencia de público, mucho aficionado que se golpó hacia las boleterías, hacia las ventanillas del Estadio Capuel para comprar un boleto. Sin embargo, hubieron algunos inconvenientes para comprar los boletos. Con gran demanda de aficionados azules, quienes agolparon a las diferentes ventanillas del Estadio Capuel, inició la venta de boletos para el partido de este domingo entre MLEG y Deportivo Quevedo. La pugna por adquirir una entrada era intensa y aunque por disposición de la dirigencia millonaria de solo otorgar dos entradas por persona, los que la adquirieron se mostraron contentos al garantizar su presencia, cuando el equipo de sus amores recibe el trofeo de campeón del 2013. En la general de la avenida Quito la situación era otra, pues habían pasado tan solo 30 minutos desde que abrieron las boleterías y los tickets de platea baja dispuestos se agotaron, así como los de platea alta, ocasionando malestar en los seguidores del Valleca Azul. No quieren vender la general alta, solamente la general baja. Es que quieren vender solamente la baja y no la alta, pues pana. ¿Qué hora está aquí usted? Estamos desde las 6 de la mañana, pana. Algunos van a que están desde las 1 aquí haciendo colas. Desde las 4 de la mañana estoy ahí, más allá, y no han vendido ni una entrada y ya dicen que no hay alta. No han vendido ni una pura baja, nomás que eso no es posible. Se burlan de nosotros. El partido entre MLEG y Deportivo Quevedo comenzará a las 15 horas, de seguro con estadio lleno. Diego Flores, Más Deportes.